Estamos a punto de convertirnos en el primer canal hispanohablante de Brawlhalla en conseguir los 50.000 suscriptores Actualmente por fin nos encontramos a menos de 1.000 de esta cifra Así que intentemos llegar lo antes posible y recuerden que hay una sorpresa muy pronto Recuerda darle like, suscribirte y comentar para que el algoritmo nos de la mano Vamos con el vídeo Quiero que sepan que si tuviera un céntimo por cada vez que me han funado en Twitter actualmente probablemente sería millonario El día de ayer publiqué la tier list que están viendo por pantalla como una especie de tier list experimental Que la hice, no les voy a mentir, en 2 minutos Bueno, me funaron Resulta que como soy un pendejo se me olvidó poner la rocket lance donde tenía que estar Y además de eso se me olvidó poner las botas de batalla Literalmente se me olvidó un arma entera Así que el día de hoy con mucho orgullo les presento mi tier list de este parche A ver, ahora sí me la trabajé, no la hice en 2 segundos, la hice en más o menos 10 minutos Que es suficiente tiempo para hacer una tier list honestamente La están viendo por pantalla completita Está ordenada, o sea que las armas están en orden Y procederé a explicar literalmente por qué puse cada arma en donde la puse Realmente no soy un jugador tipo profesional, profesional Pero puedo decir que he alcanzado 2650 de las numerosas ocasiones No solo eso, sino también he quedado en top 33 de varios torneos oficiales varias veces 5 veces seguidas en 2 vs 2 por cierto Que asco Así que procederé ahora sí con este pequeño contexto A contarles más o menos por qué puse cada arma en donde está Empecemos con el tier C, o sea el martillo La peor arma en mi opinión de este parche Si quieren una explicación mucho más a detalle vean mi último video Pero en resumen el arma actualmente es jugable tanto a nivel competitivo como a nivel bajo Pero al mismo tiempo es un arma extremadamente inconsistente Con mucho riesgo y muy poca recompensa Pero aún así se puede llegar a jugar, se puede llegar a ganar Y no es como en el anterior parche que era literalmente injugable Ahora se puede jugar, de hecho hasta yo ahora estoy jugando Pero realmente no es un arma que destaque para nada Seguido del hacha, en el tier B El único arma que está en el tier B Ahora, esto es un debate muy grande en la comunidad top Si el martillo o el hacha es el peor arma de 1 vs 1 Porque cabe recalcar que esto es una tier list de 1 vs 1 Realmente el hacha no tiene nada que destaca Pero no solo eso, sino que sobre todo le hace mucho contra en el meta actual Recordemos que estamos en un meta de catars, de armas rápidas Tenemos el arco, tenemos a calla, tenemos la guadaña y las botas O sea es un meta de armas extremadamente rápidas Mientras que el hacha es un arma extremadamente consistente en cuanto a true combos O sea puedes hacer daño muy fácilmente con este arma Los rits son fáciles de dar, fáciles de hacer Pero más allá de eso le falta forma en la que matar consistentemente Porque recordemos que ahora el side light o ataque ligero hacia la derecha o izquierda Más el side air, o sea ataque ligero hacia la derecha o izquierda en el aire Ya no es true, ya no es un combo que sea inesquivable Haciendo de que su único true combo para matar ya no funcione Este arma realmente es bastante buena diría yo O sea es jugable completamente Mucho mejor que el martillo obviamente porque tiene el pequeño detalle Que es un arma consistente Así que es normal si en algún que otro top 8 uno ve a un jugador de Yala O ve a un jugador de yo que se, Ragnir incluso Jugador de Ulgrim obviamente Así que realmente es un arma completamente jugable Y que se ve en torneos Pero eso no quita de que sea un arma Por así decirlo que esté casi siempre en desventaja En los matchups actuales Seguido de esto pasamos al tier A donde nos encontramos con el cañón como el peor arma de este tier Por encima del martillo y del hacha Mira en mi opinión esto me dolió mucho porque es un arma que yo en lo personal Desde mi punto de vista subjetivo Pienso de que es muy buena O sea es muy muy buena Pero lamentablemente creo que si lo vemos desde un punto de vista objetivo Teniendo en cuenta de quien juega cañón en los top 8 actuales De que tantas opciones tiene el arma Si en verdad el arma tiene prioridad ante las armas que son meta actualmente Pues nos quedamos con que el cañón realmente le hace falta muchas cosas Es un arma extremadamente consistente Tiene la obviamente ventaja sobre el hacha del martillo De que puedes tener strings Puedes seguir los combos hasta llevarlo a un 0 to death Lo que es extremadamente común con este arma Haciendo de que por ejemplo el cañón sea una muy buena elección Si lo juntamos por ejemplo con Sidra o Linfei Más allá de eso Los demás personajes de cañón Por ejemplo Aiseya No son tan viables Se ven de vez en cuando Pero no es algo tan común Así que honestamente el cañón lo dejo aquí Por el simple hecho de que no destaca demasiado Ahora es un arma que sin duda alguna merece la pena probar Ya que tiene esa peculiaridad de que es un arma que no tira una jugabilidad Que se compare con ningún otro arma en este juego Eso significa de que puedes hacer lo que te dé la gana con este arma Y mira te puede llegar a seguir re bien como te puede llegar a seguir re mal Seguido de esto nos encontramos con el Orbe Que mira honestamente yo esta temporada he estado jugando en su mayoría con Thor Haciendo de que literalmente estuve a 8 de elo de 2600 con Thor Tengo que decir que el Orbe es un arma extremadamente buena Es muy buena No es mejor que ninguna de las armas que tiene alante Pero aún así es un arma que se puede llegar lejísimo con ella Y que no tienes que tener miedo de utilizar De nuevo junto al cañón es un arma que tiene una jugabilidad muy diferente a las demás armas Pero a nivel básico o sea en cuanto a sus True Combos Es un arma extremadamente consistente e incluso difícil de punichar Haciendo de que tengas muchas oportunidades que no tendrías con ningún otro arma Y además de eso puedes crear daño y llevar 0 to death Además de tener tus True Combos típicos para matar de manera consistente Así que el Orbe lo dejo aquí porque es un arma extremadamente consistente Y que merece la pena probar Seguido de esto tenemos la Great Sword A ver la Great Sword es un arma que odio jugar contra ella Porque tiene una jugabilidad tan tilteante en nivel alto Porque es tan fácil llegar a remontar partidas con este arma O sea es un arma pues vamos a decir las cosas como son 100% de strings 100% basado en reach En leer los dodges de su oponente Haciendo de que sea un arma muy subjetiva En las buenas a manos puede ser perfectamente el mejor arma del juego Pero en su mayoría la gente no entiende el potencial de este arma O no sabe utilizarla correctamente Y eso me incluye a mi Haciendo de que un porcentaje muy muy bajo de jugadores Llegan a masterizar este arma a su máximo potencial Así que lo dejo aquí tan solo porque el arma es complicada de usar Pero si estuviéramos hablando en el caso hipotético De que todo el mundo entendiera como funciona el arma en su máximo potencial Este arma sin duda alguna estaría en el top 5 Se ve muy seguido que jugadores ganen torneos con este arma Que hayan muchos top 8 con este arma Porque los pocos jugadores que le dedican el tiempo que necesita este arma Se les paga correctamente Así que la Great Sword Al menos que seas literalmente Dios No vale la pena jugar Seguido de los blasters Este arma realmente es uno versus uno Diría yo que es lo más normal que puedes jugar Es el arma más consistente Más fácil En cuanto a distancias O sea mantienes una distancia muy fácil Y realmente no tiene counters en esta actual meta Al mismo tiempo no tiene ventaja ante casi ningún arma Otra que no sea el martillo y la rocket en mi opinión Pero es un arma que Pues mira no destaca pero no le falla nada Es prácticamente el arma perfecta Tienes los true combos para matar Tienes el direct recovery para matar super temprano Tienes direct ser para empujar Tienes el side light que está muy bien para zonear O sea en general es un arma prácticamente perfecta Para este modo de juego Te recomiendo jugarla Y no pierdas la oportunidad Ya que tal vez la vayan a nerfear Seguido de la lanza cohete También llamada rocket lance Este arma que es tan controversial constantemente Ya que suele ser un arma que se ve mucho Que se explota mucho Pero en el nivel más alto Uno entiende que no es de las mejores armas Ni de cerca La rocket lance es un arma extremadamente consistente Con true combos para hacer daño Puedes hacer 0 to death muy seguros Porque siempre vas a poder volver a la stage Con el recovery O sea en general es un arma extremadamente segura La dejo aquí porque es mejor que cualquier otro arma Que está antes Por el simple hecho De que tiene ese toque Que es muy complicada de puniciar Tú como jugador de rocket lance Puedes elegir donde aterrizar constantemente Lo que hace que este arma destaque por encima del resto Si en uno versus uno tienes que jugar rocket lance Te recomiendo jugar ya sea Ulgrim, Orion o Thea Son los tres personajes que más recomiendo Y yo personalmente el juego es Orion Seguido de esto nos encontramos con la espada La espada es la que yo personalmente considero El arma perfecta para edgeguard y neutral Ahora para explicar estos términos ¿Qué es el neutral? El neutral es el control de la stage El hecho de que tú estés en el centro Y seas capaz de constantemente empujar al enemigo fuera Esto es muy fácil Con el ataque ligero hacia la derecha o izquierda de la espada O sea el side light También pues los true combos El side light ser te lo manda a la mierda La end light siempre La espada se basa en empujar a tu enemigo fuera de la stage Haciendo que tú tengas un control superior a él De el espacio en el que te estás moviendo Este arma es una de las mejores para uno versus uno Ya que es súper consistente Tienes para matar perfecto Tienes para mantener los bordes cubiertos Pues es súper fácil evitar que un enemigo suba Y especialmente puedes empujarlo muy fácilmente Haciendo de que sea un arma perfecta a la hora de llegar a matar Solamente que la queda muchísimo en cuanto a ¿Cómo decirlo? Damage build up O sea que puedes hacerle daño al oponente Es complicado hacer daño con la espada O no es tan fácil como por ejemplo El hacha, la rocket, los blasters, la greats O en general cualquier otro arma Tienen más oportunidades de strings O sea tienen más oportunidades de crear daño Que la espada propia Ya que la espada pues siempre puedes meter Dos o tres ataques seguidos Y de ahí tienes que volver a empezar Mientras que con el cañón puedes meterte Hasta un 0 to death El hacha puedes también meter Cuatro o cinco ataques seguidos Así que puede ser un poquito complicado Crear daño con la espada Pero a la hora de matar Y mantener al enemigo fuera de la stage Es el arma perfecta Ahora si nos encontramos con los guantes Entramos a unas armas mucho mejores Que el resto Ahora entramos a lo que viene siendo el meta Los guantes diría yo que es el peor arma De las mejores armas que hay actualmente Ya que es muy difícil de puniciar Pero fue recientemente muy nerfeada El side light ahora tiene recovery frames Que antes no tenía Lo que hace que sea mucho más fácil Castigar este ataque El ataque ligero hacia izquierda a derecha Y también el downer Pues en uno versus uno Esto fue un buff En dos versus dos fue un nerf Así que realmente no cambia mucha cosa Los guantes es una de las mejores armas De las más jugadas Todos los top 8 Están plagados de guantes Ya que es un arma que en general Es extremadamente consistente En el off stage O sea en el muro Es muy fácil ganar con ella Es casi imposible ganarle a los guantes Al menos que el otro jugador Sea una tremenda mierda Pero los guantes Es una de las mejores armas De todo el juego Para crear daño Esto si laquea un poquito A la hora de matar Es complicado matar con los guantes Por hecho personajes como Cross Se suelen ver mucho Ya que tienen ataques fuertes Que matan muy rápido y muy fácil Así que el riesgo De que por ejemplo Hagas mucho daño Pero después no puedas matar Es minúsculo Los guantes merece la pena jugarlos No hay ningún tipo de duda De que si no te gusta El resto de armas Los guantes los puedes probar Y te pueden encantar Pruébalos que van la pena Seguido de esto Por fin entramos En la de top 5 mejores armas Del meta actual Y empezamos con la lanza El mejor arma del tier A Este arma lo tiene El mejor personaje actualmente Que es Kaya Y no me entra ninguna duda De que esta arma es una de las mejores O sea Es prácticamente imposible Ganar contra un jugador Que sepa manejar este arma Es una pared Por ejemplo El neutraler O ataque neutral en el aire Es extremadamente complicado De esquivar Y de puniciar Y seguido de esto Puedes meter cualquier otro ataque Ya sea cider Ya sea recovery Ya sea otro ner Ya sea un read O sea Es impresionante Lo fácil que es Hacer reads con este arma Es un arma que Para ser nerfiada En mi opinión Tendrían que quitarle Perdón Meterle recovery frames Al ner Y fuera de eso Rezar porque sea suficiente Porque ya han nerfeado Además Antes tenía mucho más rango Así que honestamente Este arma es Buah Es imposible ganar contra ella Especialmente si es un jugador de Kaya Porque el downseek y el endseek Son horribles de puniciar En general Es un arma excelente Ya que puedes tener reads Pero al mismo tiempo Tienes una excelente defensa Puedes mantener un neutral Muy seguro Edge guard Muy bueno En el muro Es excelente El recovery del grand pound Es una manera muy fácil De subir Sin tomar casi ningún riesgo En general es un arma casi perfecta Ahora por fin nos adentramos en el tier S Y nos encontramos con las botas de combate Este arma realmente destaca sobre casi todas Ya que es un arma no solo nueva Sino que es muy complicada de puniciar Y además de eso es un arma que mata muy fácilmente Al mismo nivel que la espada Al mismo nivel que yo que se Los blasters Pero también tiene esa ligera ventaja Que tiene el cañón Que tiene la rocket Que tiene la guadaña Que tiene los catars Que es porque puedes montarte Zero to death Sin ningún tipo de problema Tienen las dos buenas partes Tienes el hecho de que puedes matar Sencillamente y consistentemente Ya que con el downlight Puedes meter recovery Ser grand pound Nair incluso Para sacar daño O sea en general El downlight es un ataque clave En este arma Pero lo que pasa Es que realmente Tengo la impresión De que a veces La kea de daño La kea de matar Básicamente La kea de fuerza Así que en verdad Por eso mismo Tesca destaca tanto Ya que con los guantes Y los ataques fuertes De los guantes en particular Es super fácil de matar Pero este arma Realmente en general Es otra vez Casi perfecta Realmente mejor Que la lanza Es Y es sin duda alguna Una de las cuatro Mejores armas del juego Realmente el TRS Uno lo puede ordenar Sé que los catars Son número uno Porque es que lo son Ahora explicaré por qué Pero entre el arco La guadaña y las botas Se pueden ir intercambiando En mi opinión Las botas Es el cuarto Mejor arma de este juego Y tienen que probarlo Si o si Denle una oportunidad Especialmente a Tesca Porque merece La fucking pena Entramos por fin En el podio Y nos encontramos Con la guadaña Este arma Realmente siempre Se encuentra en los tops De armas Ya que es que no baja De ahí Es un arma Ahora si Voy a soltar Todo mi odio Contra este arma Es prácticamente Impuniciable Tiene una Velocidad de ataque O sea Recovery frames Extremadamente bajos Haciendo de que sea Casi imposible Puniciarla Es demasiado fácil Agarrar Ritz Ya que es súper fácil Spamear 40 ataques Esperando a que tu oponente Esquive Y a la mínima que esquiva Le metes Un combo Que lo deje en naranja O sea Es un arma Absurda Es absurda Realmente en el muro Es casi imposible Subir si vas contra Un jugador top O sea Realmente entre el ner El der Y el grand pound Es imposible Subir Imposible Y no solo eso Sino que también A la hora de Como dije Crear daño Es una monstruosidad De arma O sea Es una monstruosidad Hay mucha gente Que no lo ve así Y realmente me parece raro Porque pues Es bastante evidente Que con este arma Por ejemplo Martillo Tu haces un ataque Y con la guadaña En el tiempo Que ese ataque de martillo Pasa Puedes hacerte Cuatro ataques y medio O sea Es impresionante La guadaña La odio Y realmente es una De las mejores armas De lejos En el top 2 Nos encontramos con el arco Este arma tiene algo Que la guadaña no tiene Y viceversa Este arma tiene Muchísima Consistencia A la hora de matar A la hora de crear daño O sea Los reads Que puedes hacer con el arco Tiene por cierto El grand pound Más poderoso De todo el juego O sea Es el que más lejos Empuja Sé que parece que el martillo Lo tiene Sé que a veces parece Que el cañón lo tiene Pero en términos de empuje Es un hecho Es una estadística En el juego El arco Es el que más lejos Envía También es el más lento Pero eso no quita Que sea el más fuerte También tienes la facilidad De matar Pues el delay recovery Obviamente Con muchos personajes de arco Tienen six extremadamente fuertes O sea Estamos hablando De enverte a Soth Estamos hablando incluso De Kaya Que es el mejor personaje Del juego Vuelvo y repito O sea Literalmente el arco Es una pared Como lo es la lanza Pero mucho más consistente Ya que aquí tienes True combos Para matar Que la lanza no tiene La lanza puedes matar Con side light 0 Side light recovery Direct recovery Cualquier cosa Pero Digamos que con el arco Es mucho más fácil Dar un delay Que lo es con la lanza Ya que para la lanza Necesitas que el otro salte Mientras que con el arco En microsegundo Te le transportas A la otro lado De la stage Y lo matas Así que honestamente El arco Rotísimo Es literalmente Unas de las armas Que más nerfes necesitan En mi opinión Recovery frames Al side light En mi opinión Obviamente Recovery frames Al nerf El nerf es absurdo Las opciones aéreas De este arma Son absurdas Matas súper rápido Las puedes hacer Casi al instante Después de hacerlas O sea Es una locura de arma Sin duda alguna La segunda mejor arma Del juego Y por bastante Y por bastante Y ahora si Alcanzando La medalla De oro Se la lleva Los catars Ok Dios santo Este arma Que dolor de cabeza En serio Es impuniciable Puedes hacerte Zero to def Strings O sea Combos súper rápidos Con una facilidad Increíble El nerf No tiene Prácticamente Recovery frames Y lo puedes hacer En cualquier momento Del muro Que te corta El recovery Y en el momento Que menos te lo esperas Te revienta Los catars La cantidad de Rids y de opciones Que tienes con ella Es absurdo Incluso la facilidad Que tienen para matar Porque esto es lo que Hace que un arma De combos O sea Un arma de strings Como por ejemplo Puede ser la rocket Como puede ser el cañón Pues realmente Laqueen Que les falta El hecho de poder matar Consistentemente Y a pesar de que Los catars No tengan True combos Para matar Como los tiene el cañón Los catars Tienen la facilidad De hacer daño Extremadamente rápido Haciendo de que matar No se complique Ya que incluso Un ser en la stage Te puede llegar a matar Después de 10 segundos En partida con catars O sea Es imposible Es imposible Realmente Especialmente Armas como el martillo El hacha La great sword La rocket Incluso sufren De que este arma Sea el mejor del juego Y la única manera Que yo veo De nerfear este arma Y que el juego Siga balanceado Y que este arma Se siga jugando De manera normal Sería meterle Recovery frames A lo que viene siendo El nerf A lo que viene siendo El delight Y a lo que viene siendo Incluso el propio recovery No hace falta Narfear el daño Hace falta La rapidez Con la que puedes Volver a atacar Después de atacar Yo voy a ir dejando El video por acá Quiero que me comenten Que opinan de esta tier list Si están en contra Si están de acuerdo Y no olviden dejar su like Y suscribirse Si son nuevos Y nada más gente Yo me voy retirando ya Espero que les haya gustado El video Me lo trabajé bastante Y que más que decirles Buenas noches Buenas noches